Música Brain Chile es un programa de aceleración donde nosotros convocamos a equipos de diferentes universidades de Chile y de Latinoamérica donde ellos tienen un desarrollo, una patente o una investigación que quieren lanzar al mercado y ahí nosotros los ayudamos mucho en lo que es el desarrollo tanto tecnológico a través del Fab Lab, de prototipaje pero también en el modelo de negocio y cómo acelerar esa transferencia y acortar los tiempos a llegar al mercado. Lo que uno ve es que al inicio quizás había proyectos más inmaduros que necesitarían apoyo más básico y hoy día estamos viendo proyectos que van a afectar muy positivamente el desarrollo del país. Entonces el mismo concurso va dando herramientas de profesionalización a los que están participando. La importancia de la sinergia entre la academia y la industria es que nos abre nuevas puertas y nos abre nuevas áreas de desarrollo. Pues mira, llevamos muchos años trabajando con la Universidad Católica y con este magnífico centro de innovación pues para apoyar el emprendimiento y la innovación. En el Santander la verdad es que lo que queremos es ayudar a Chile genuinamente y nos parece que esta es una fórmula magnífica que es apoyar a los jóvenes en sus fantásticas ideas y a aquellos que ganen pues les vamos a facilitar el camino para que su idea se convierta en realidad. Estamos viviendo un momento, un punto de inflexión creo yo en cómo se está desarrollando nuestra ciencia y tecnología y hemos visto en los últimos, qué sé yo, tres, cuatro años cómo han explotado las iniciativas basadas en ciencia y tecnología que buscan avanzar hacia llegar al mercado. Y por lo tanto contar con estas iniciativas, donde está la academia, está la industria, pero están sobre todo los que tienen ideas innovadoras, los que quieren emprender y que se entusiasman con estas actividades, es no solo beneficioso para ellos sino que es beneficioso para el sistema de su conjunto. Participar en Brain fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendí hartas cosas sobre el modelo de entrevistas, ¿no es cierto?, de lo importante que es interactuar con las personas que realmente van a utilizar el dispositivo, toda la formación que nos entregan. Fue muy enriquecedor, yo creo que esa palabra lo resume muy bien. Un orgullo muy grande para todo el equipo, estoy súper contenta y orgullosa de mi equipo. Siento que hemos llegado lejos, pero que podemos llegar aún más lejos y tener este premio yo creo que nos va a ayudar muchísimo para eso. La verdad que al principio entramos un poco más por la plata porque siempre es necesario, ¿no es cierto?, para echar a andar la máquina, pero al final lo que más nos llevamos es un poco generar estructuras y orden en el proceso de crecimiento del emprendimiento. Postulen y si es que llegan a quedar, que aprovechen mucho la instancia. Que no importa si llega hasta la final o en los primeros 30 o lo que sea, es un programa muy bueno. Gracias por ver el video.